Solo somos tú y yo, en esta habitación Envuelve mi corazón, que no habrá repetición Háblame bajito, que estamos tú y yo solitos Déjame escuchar tus gritos, uoh, uoh Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Esta noche yo te lambo, toa, pónteme de espalda pa' ver cómo te toca Si te encuentro, se me hace agua la boca Pa' que saboree mis besos, disfrutemos del proceso Yo en tu cuerpo quiero amanecer, ese culo quiero verlo en mi poseer Y tú sabes que de mí tú te vas a envolver Quiero explorar tu cuerpo hasta el amanecer Con un vino, un rose filtrando tu piel Yo te llamo, aléctase, oye, tú sabes que sí Te caliento, baby, di que sí, di que sí Para llevarte al éxtasis, di que sí Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Y esta noche nos vamos pa' lo oscuro Tu venida conmigo son seguro Y la gana no me falta para darte duro Para darte duro Y cuando tú el cordillo sabe que entre tú y yo La gana no falta, aunque tú eres la baby Que cuando llegas de baba se enjarcan Es que solo tú me lo sabes hacer un parreo a los güey sin yandel Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Esto es pa' que lo bailes duro, en la luz o también en lo oscuro Esta noche, bebé, hazme tuyo, vamos, pégate, deja el orgullo Yeah, yo soy Jambeach47, el man que es duro de metal Abre el doble U, estamos ready pa' la vuelta Cajamarca, Perú pa' el mundo Estamos rompiendo los niveles del parreo This is the remix Esto fue pa' que lo bailes Let's go Esto fue pa' que lo bailes duro Esto fue pa' que lo bailes duro Esto fue pa' que lo bailes duro